Mala, 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 de tu encuentro, mala, 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 mala. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Infieles. Soy su amiga Lizbeth Rodríguez. Nos encontramos en la ciudad de Ensenada, donde la infidelidad abunda. Y aunque ahorita ya es de nochecito, mi equipo y yo estamos listos, porque a esa hora las parejitas salen a dar la vuelta, a pasarla bien. Pero me pregunto yo, ¿esas parejitas están dispuestas a pasar la prueba de la fidelidad? ¿Lo lograrán? Vamos a descubrirlo. Suscríbase y activen la campanita de las notificaciones para ser siempre los primeros en el chisme. Aquí hay unos como enamorados. Amigos, ¿cómo están? ¿Qué adoran? ¿Qué gusto? ¿Qué placer? ¿Cómo que te querías ir, amigo? ¿Por qué te querías ir? Porque viste que llegué y digo la verdad. Es que esto no es lo suficiente. Era una celebridad. Era una celebridad. Muchas gracias. ¿Quién va a venir o qué? No, pues tú. Mírate, ¿cómo se llaman? Yo me llamo Nirvana. ¡Ay, qué bonito nombre! Muchas gracias. Nirvana. ¿Y tú? Yoet. Yoet, también muy bonito nombre. ¿Y qué? ¿Qué son? ¿Pareja, amigos, novios prometidos, amantes? ¿Pareja? Sí. Llevamos varios rato. ¿Cuánto es varios rato? Un año aproximadamente. Nos conocemos hace dos, pero un año. ¿Y por qué este primer año no se hicieron novios así? Porque primero tuvimos una amistad, nos hicimos mejores amigos. Ok. Y después como que reforzamos la amistad. Ay, sabroso. Pasaron unas situaciones que nos orillaron a conocernos más. Entonces, ahí es cuando empezó la acción. Pero no les dio miedo a Nirvana, o sea, de que imagínate ser mejores amigos y luego arriesgarse a tener una relación, porque tú sabes, si eso llega a terminar, ¿qué va a pasar con su amistad? ¿Lo han platicado? Pues es que yo confío mucho en él. Es mi pilar, ¿sabes? Es lo que yo más amo. Es él y yo lo quiero en mi vida toda. ¿Y tú qué opinas? No, pues lo mismo. Ella también es tu pilata. Sí, sí, gracias a ella, pero puedo salir de mi casa y pues... ¿Cómo que gracias a ella? Es tu sugar mommy, ¿o qué? Es que pasaron unos problemas en su vida y todo que yo le dije, bueno, pues vente a mi departamento, unos problemas familiares. Unos pedillos. Unos pedillos, unos pedillos, trabaja. Entonces ya se vino a vivir conmigo y ya tenemos que... Fue como a los dos meses de andar, ¿no? Sí. Y ya se vino conmigo y hasta ahorita todo ha ido muy bien. ¿Qué pasaría si revisáramos el teléfono del otro? Bueno, por mí no hay ningún problema. Sinceramente yo confío mucho en él también. Ok, mete tus manos. Capaz vamos a hacer el primer episodio donde no pasa nada. Pues sí. ¡Ay, qué emoción! No, yo te amo y sabes... Yo también. Yo también. Me encanta porque mira, se pueden ganar mil pesos en este momento. Aparte les voy a pagar la cuenta. ¡Oh! 500 y 500. Ustedes van a intentar pasar la prueba de la fidelidad. Digo intentar porque aunque todos creemos que la vamos a pasar, la realidad es que solo unos cuantos lo logran. ¿Con quién vamos a comenzar? Ay, mira. Yo digo que sí hay que hacerlo porque vamos a reforzar nuestra relación de esta manera. Creo que es justo el necesario. La vamos a reforzar. Claro. Pues como veas. Yo digo que yo primero, ¿va? Quien ustedes quieran, piedra, papel o tijera, un volado. ¿Ustedes deciden? Va. ¿Por qué, Joel? No le tengas miedo al éxito. Ok. ¿Así nada más se le trae desbloqueado? Sí. Nada más. Fácil. ¡Ay, veo miedo! ¿Qué haces, Joel? Porque no tienes dónde vivir. ¿Qué tal? Que la nirvana te es sin piel. Te vas, la corres a ella. ¿Qué va a pasar? O sea, ni te preocupes por eso. No sabría decirte. Pero merece un piel, amor. No, no, jamás. No. Mira, tiene hasta un buey con cuernos de corazón y todo. Ay, es un meme. Sí, ay, pues mira, entre meme y meme, la realidad se asoma. Uno descarga memes con los que se identifica, que te parecen graciosos. Es que era para una amiga que la cornea. Para mandarla a una amiga. Sí, era para una amiga que la cornea. ¿Y quién es él? Es ella, es una amiga. Ay, es una amiga. Sí, sí, sí. ¿Esta eres tú? Ay. Ay, Dios. Sí, esa soy yo. Me hacía de Lady Gaga. Chichona. Pues sí, pues las escondo porque no quiero que me las anden viendo. ¿Por qué? No, pues es que... Tan bonitas que son. Los fines sí me las destapo. Los fines. Sí. Boobies de fines. Sí, claro. Y hablando de boobies de fines, ¿de quién es esta boobie? Ah, es de mi mejor amigo. Es boobie de hombre. ¿Y por qué tienes la boobie de hombre aquí? Porque decía que parecía de mujer. ¿Él es tu mejor amigo? No, él es otro. Él es otro. ¿Y este cómo se llama? Él se llama Juan. O sea, somos varios. Son varios amigos. De hecho, tú los conoces, ¿no? Y este que te está abrazando no eres tuyo, ¿eh? No, pero no soy yo tampoco la de la foto. No sé yo. A ver tu hombro, a ver si tienes el cafecito. No, mira, mira. Ay, mira, mira. No, porque es que aquí sí te pareces, amiga. No, mira, mira. Ok. No tengo nada yo. No soy yo la de la foto. Sospechoso. Oye, hay algo que me tiene muy intrigada, Nirvana. Dímelo. No quisiera ocasionarte un problema, ni mucho menos. A ver. Pero me llama la atención, Joeth, o no sé si sea un acuerdo que ustedes tienen, porque hay Tinder aquí. Ah, sí, es un acuerdo que tenemos. Porque realmente soy cantante. Entonces, me dedico a la música y todo. ¿Qué tiene que ver ser cantante con tener Tinder, Nirvana? Con que me gusta estar. ¿Te gustan las mujeres? ¿Por qué te parece el perfil de Sheila? 28 años. No, estoy buscando amigas, más que nada. O sea, no es así como relaciones. Ay, yo ya lo había hablado con él, de hecho. Ah, sí. Es para... Pues me dijo que era para ser amigas. Pero, pues, no hay nada así. No, él ya sabe que tengo Tinder. Y muy guapas todas, muy nalgoras. Es que me gusta tener amigas guapas. Ah, mira, qué rico. Estoy segura que te he visto en persona. Tal vez en La Parranda. Ay, La Parranda es un bar que me gusta mucho aquí en Ensenada. Sí, a veces vamos. De hecho, ni recuerdo. Casi no me meto a esto, según ella dice siempre. Sí. Sí, que si no me meto. ¿Quién es? Alonso. Reacciona a todas estas historias, tú no le haces caso. Ah, es que por lo mismo tengo a seguidores de la música. Y muchos me siguen por la música y me envían estados o me reaccionan estados, pero yo no les contesto. Sí, Nirvana, sí. Solecito, corazón rojo. ¿Quién es? No, sí, tú sabes. Ni guapo. Y eso que va el pelo negro, pero más tarde. ¿De quién hablan? Ella es una amiga. Se llama Marisol. Ok. Sergio, creo que eres la única persona que conozco que cuando canta no hace caras y raras. Es un fotógrafo de aquí. Es cierto. ¿Qué intenso tu sueño? Ja, ja, ja. ¿Qué sueño? No me acuerdo. Aquí está. Ay, que yo era una dominatriz. Hola, ¿cómo estás? Esto fue el 5 de noviembre. Es decir, hace apenas escasas dos semanitas. Acabo de tener un mega sueño bien loco contigo. Ja, 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 ja. Soñé que era tu esclavo. Básicamente, entre paréntesis. Ah, pero el de... Laboral. Y a cambio me ibas a enseñar a ser bien desmadroso con posibilidad de un poco de afecto. Ja, 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 ja. Ibas a cantar a un antro y de ahí íbamos a un comic-con para tu diversión, en el cual te tenía que abrir las puertas, dar tu copa de vino en la mano izquierda y un alimento en la derecha. Qué loco. Es que, ¿qué puedo decir? Me ven cara de la dominatriz. Soñó que era tu esclavo. Ay, qué rico. Pero tú eres mi esclavo. ¿Te parece rico? O sea, un esclavo sí. Con él o conmigo. No, conmigo. Nirvana, eres grande y fuerte. Por eso te admiro. Soy solo un fan tuyo. Ve, sona la música. Hasta agotada luces bella. Tu belleza radica en que eres auténtica. No te andas con cosas, te muestras tal cual eres. Es mi currículum. Mi more. ¿Quién es? Yo. Gracias, mi amor. Ay, qué bonitas flores. Me las envió. Me las envió. Eres el amor de mi vida. Te amo más. Te mereces esto y más. Amor, me quedaré a dormir con tu mamá para cuidarla. ¿Qué le pasó a tu mamá? ¿De quién es el teléfono? Ese es el mío. ¿Tú qué le pasó a tu mamá? Ah, estaba enferma. ¿De qué? Pero sí, no podía ir. Traía tos, pero se le puso grave. ¿Qué pasó con la tía que andaba de canija? Estaba con un chisme. Pobreza está la tía. No la quiere exponer aquí en sus cosas cochinotas. Esconderé botán en mi bolsa. ¿A dónde se fueron? Es que él es modelo. Entonces hace pasarelas y todo. Y yo dije, pues voy a meter ahí algo. O el catering, ¿no? Sí, sí, sí. Magui, ¿quién es? Magui, es una amiga. ¿Por qué le dices a Magui el lunes que tú estás soltera? Pues es que ese día discutimos. ¿Te acuerdas que discutimos ese día? Pues sí, pero yo no le me decían al mundo que ando soltera. Pero pues igual yo creí que no íbamos a regresar porque andábamos mal. No, mami, güey, no va a ser una pelea chiquita. ¿Cómo es una pelea chiquita y cómo es una pelea grandota? No sé, siento que, o sea, la que tuvimos no era grande. No era para que estuvieras diciendo que estuviera. ¿De qué fue la pelea? Pues es que él se la pasaba mucho con un amigo y le pone más atención a su amigo que a mí. Entonces eso me molesta. Ok. Que no sea la prioridad, pues, eso me molesta. Pero tampoco era para que dijeras que estás soltera. Mira, hiciera un mensaje. No pasa nada. Ah, bueno. Una buena pinche empiernada hace falta. Ya me oxidé. Es que... Es mi compaño. ¿Por qué quieres? Y le dice la nirvana. ¿Es pregunta o afirmación? Falta de confianza, se dice. No, a mí me mateaste de una. ¿Te acuerdas? ¿Quién es? Pues es que no me... La May. No, no, nada que ver con ella, pues. Ahí te está diciendo ella, me mateaste de una. O sea, no tengo nada que ver con ella. O sea, ¿qué te pusiste intensa? Me sentí rara. No pasó nada. No, pero vas a ir a verla a su cafecito. Es que tiene un café en el malecón. Bueno. Es que todo le cuento. Rub, trailero. ¿Quién es el trailero? Ah, no, esa es la taquería donde yo canto. Está en el Sausal. Y ella es mi trabajadora de ahí y le mando mensajes para saber si hay gente o no. Diego, ¿quién es? El papá de mis sobrinas. Zahid, ¿quién es? Zahid es un amigo. ¿Por qué hablas con el novio de Ana Luisa? Ana Luisa es mi mejor amiga. Y él es músico en una banda y me invitó de vocalista a su banda. De hecho, si entras en la conversación te puedes dar cuenta. O sea, él quiere que tú entres a cantar a su banda. Y va a cubrir a la vocalista que no podía ese día y al final no se pudo y ahí sale también. ¿Por qué Tammy te diría que no quiere ser un problema en tu relación? ¿Por qué Tammy se convertiría en un problema en la relación nirvana? ¿Dijo eso? Sí. Porque creo que ella estaba confundida. ¿Por qué se confundió? Pero una situación. ¿Qué situación? ¿Te acuerdas hace rato que te dije que lo que había pasado en un bar? ¿Yo era eso? Sí. Y que te dije que no sabías quién era, pero... Yo te dije mientras no hayas sido... Mames, güey, te dije que no conocí a nadie. Estoy confundida con Joel. Desde que te conocí, mi mente ha cambiado mucho. ¿De qué manera cambió tu mente? Mami, miro Ana. Pues es que me sentí confundida. En no unas cosas. ¿En qué? En no unas cosas. ¿Te sentiste o te sientes? Yo estoy segura de que lo amo. De eso sí no estoy confundida. Pero me sentí confundida con lo que yo sentí con ese beso. Pero eso no significa que yo no te ame. O sea, no tiene nada que ver. Pues sentí algo diferente, pero lo que más sentí fue culpa. Y por eso yo le conté, pero no le dije que había sido con ella. Mira, siento que tenemos una conexión muy cabrona. Jamás me había pasado esto con nadie. Llegaste a mi vida en el momento preciso. Es que ella estaba pasando una situación de depresión o cosas así. Se sentía mal. Ahora le esticó lo bebé. No, pero es mi amiga. No, güey, pero no, mames. Las amigas no se besan. ¿Por qué no me lo dijiste? Sí te dije lo del beso. Pero no me dijiste con quién. O sea, si hubiera sabido crear... Porque yo, mira, no quería crear tensión porque salimos los tres a tomar, o sea, a salir o lo que sea. Ya se ha creado la tensión, güey. Y pues era lo que no quería. Porque no creí que fuera tan importante, solamente quería saltarme eso. Ah, tan importante. Te va, déjame, déjame beso con alguien. Así vas a entregarle tu celular, Nirvana. ¿Qué se siente que una desconocida se entere de tus besitos, de esas confusiones mentales? Maripositas, de esas confusiones. Ay, Dios. Bueno, era algo que ya le había dicho, pero no le dije con qué. ¿Por qué? Porque ella es mi mejor amiga. Ay, mira. Como salimos los tres normalmente, no quería que él... Pausando confusión. Raro. Es que se me hace más raro eso, güey. O sea, que me lo ocultaras. O sea, ¿por qué me lo ocultarías? Porque si no le ibas a agarrar rencor. Y ya no íbamos a poder estar a gusto, salir y todo. Es como cuando sales con tu amigo también. Y conmigo, o sea... ¿Tú también te besas con tu amigo, Yvette? No, yo no me beso con mi amigo. Él no se besa con su amigo, Nirvana. Fue un beso de peda. Porque dices que es igual. Ya sabes que muchas viejas en la peda... Los besos de peda como que no confunden. Y tú sí te confundiste. Desbloqué tu celular, Yoel. ¿Qué te puso en el dedo? Me lo quebré. ¿Cómo? Jugándome. ¿Dónde lo andabas metiendo o qué? No. Ay, Dios. Pero si quieres ahí la dejamos, güey. O sea, de que... No, no. No, no, no. Es que no más me estoy en eso. Está como tu mejor amiga. No empieces de víctima. Vas tú. Vas tú. Saca el celular. Saca el celular. Es que tenemos que ser los dos. O sea, como que nada más yo. Tengo que ir más tan loco. Pero si ya te besaste con tu mejor amiga, güey. Bueno, no hay mejores amigas. ¿Quién es ella? ¿Son ustedes? No. ¿Quién es? Ella es Carmen. Una amiga. ¿Quién? Carmen. ¿Y ella? También una amiga. ¿Cómo se llama? Carla. ¿Y ella? Sí. También Carla. Son del modelaje también. Eso fue en la grabación. Carla, Carla, Carmen. Todas con K, ¿no? Ahora resulta. ¿Qué? ¿Y esta con la que te estás abrazando? También son gemelas, si te fijas. Ah. Con las gemelas. Toda una fantasía. Todo un cliché, ¿no? No, las dos tienen novios. Come on. ¿Y si las dos no tuvieran novio? No. ¿No qué? ¿A quién le mandaste este nepe? ¿Es tuyo? A nadie. A nadie. A nadie. No mames. ¿Quién es ella? A una amiga. ¿Cómo se llama? Paulina. ¿Tú le regalaste esta flor a Paulina? No. ¿Quién? Se tiene novio. Esta que está jugando boli-bol y se le mete todo el chorcito. No mames, güey. ¿Qué tienes? No mames. Nos nomás está ahí, güey. O sea. ¿A qué haces? Lo ocupé porque hicimos un video y ya. No. No, pues nomás le hicimos un video. Luis, eso no parece pinches fotos de amigas. Va a empezar. A ver, quiero remontar al f***, güey. ¿De quién era el f***? ¿Y de quién es el f***? Güey, te lo he mandado a ti. No mames. No mames. ¿Qué haces eso qué? Yo no tengo fases de mis compas así. Enseñándole a los f*** seguramente mis compas en las pinches fotos. No mames. No. No empieces. No. Ya está miedo. Me da lo que va a salir ahí, cabrón. Pues salió de todo. No me digas eso. De todo. Hasta no f***. Ey. No hay necesidad de mostrar eso. Pues ni eres tú, ¿no? ¿O sí? Pues sí, pero ¿por qué no estás? ¿Por qué tienes eso? Nomás, o sea, me lo pasaron del grupo de WhatsApp. O sea, a veces se ponen así. ¿Pero qué chingados? ¿Quiénes están tú? ¿Está maquillado eres tú, no, verdad? No. No, es del grupo. Ya a ti también se te pasaban los que te pasaban en el grupo. No digas que no. Pero ponen un f*** heterosexual en el grupo. En el grupo en el que estoy yo. Ashley, ¿quién es? Una amiga. Gracias, amor. ¿Por qué te dice, amor? Ah, si no se hablamos. Ya casi llego a tu casa. Dejé un sobre en tu casa. ¿Me lo guardas, please? Pero ella la conoce. Es Ashley. Si te dice otra cosa, mi mamá, tú nomás dile que sí, please. Tú no tienes la culpa. ¿La culpa de qué? ¿A quién está diciendo eso? ¿Los encontraron haciendo algo o qué? No, no, no. ¿Cómo no nos encontraron haciendo algo? Hazme un bebé, te dice Eduardo. Me contestó la historia. Me contestó la historia. Pero no. ¿Eres tan perfecto? Sí, pero no, o sea, nomás le contesto para no ser grosero con él. Que sé que me habías contestado. Te dice tan precioso. Y tú le dices, gracias, guapo. Nomás para no ser descontestablemente, nada más. ¿A Ian? ¿Quién es Ian? Un amigo que iba conmigo en la preparatoria. Así es, guapetón. A darle. O sea, ¿todo el mundo se lleva así? ¿Todos tus amigos se llevan en la contera? Sí, tranquilo. Nada, nada del otro mundo. Me vas a decir que es el mundo del modelaje. La p***, ¿no? No, no te estoy diciendo eso. Mira, aquí estás inventando cosas en tu mente. No, me estoy inventando cosas. ¿Y sabes qué? Odio que digan esas p***. Uy, te estás inventando cosas en tu mente. Lo estás tú de mí. Y no creas que porque me siento mal no puedo escucharte. Es que ya sabes que me sentí mal una vez. No te preocupes, corazón. Te amo mucho. Yo ya traía muchas cosas en la cabeza. Eso solo fue un detonante. Pero no te preocupes, ya pasó. Mi corazón eres un rayito de sol en mi vida y jamás sería mi intención hacerte algo muy malo. ¿Por qué te mensajeas así con Wendy? Se dicen amor. Para todo tiene. Se preocupan por sus sentimientos. Es que para todo tiene sus cosas. Es que no está pasando nada. No, pues a mí se me hace que el p*** loco mentiroso eres tú. Porque para tú siempre me tratas... Ay, no te estés haciendo ideas en tu cabeza, mi hermana. Tu mamá le habló a mi mamá cuando yo ya estaba acostada. Luego hay un común denominador, ¿no? Y es que él se dio bien con todas las mamás de sus amigas. O sea, las amigas van a su casa, tienen relación con su mamá. O tu mamá anda de Alcahueta o yo no sé qué. O tu mamá anda de Cochina, güey. No, no, no. ¿Con tus amigos? No mames, no, nirvana. ¿Qué te piensas decir cosas de mi mamá? O sea, ¿qué te pasa? No, es que sí está raro ese pedo. Jackie, ¿quién es? Mi hermana. ¿Charlie? Es el de la... Nos vemos a esa hora. Es todo color negro. Ah, son las sesiones de fotos. No, bebé. ¿Quieres saber cuántos llevo? Me voy peinado. Son de la pasarela. Miguel. ¿Qué boleto? ¿Quién diría que no con esa carita de niño bonito? Tienes tremendo ver... No mames, qué rica. Ya me pusiste súper caliente. Ya quiero que me saques toda la leche y te la tomes todita. Y él dice, uf, qué rico. Mira, no es lo que piensas, no es lo que piensas. O sea, estamos con... Nada más. Mira, mi negrita, cuando mi bebé ya quiere que me la ch... Es que rica, se me antoja. ¿En serio? Ey. No mames, güey. ¿Qué co... Vamos, cabrón? No mames, o sea, no. ¿Cómo va a co... Todo esto, güey? No mames, ahí sale yo. Tranquilo, amor. Ey, hoy toca en mi casa. Se fue ella a la casa de mi mamá. Tendremos bastante tiempo para estar solos y hacer lo que queramos en mi cama. Yo llevo las botellas y los juguetes que más te gustan. Ey, güey. Porfa, bañate primero. No quiero darme cuenta que hueles a ella. O sea, asco saber que estuviste primero con ella. No quiero que llegues oliendo a pescado. Mirvana. Mirvana. No mames, o sea, no. Güey, no mames, que te co... Cabrones, güey. No mames. En serio, o sea, no es lo que pienso, o sea. Güey. ¿Cómo está mi moreno de fuego? Hola, mi rey. Te co... Un bato, güey. A varios. En nuestra... ¡Hola, güey! ¡Hola, güey! ¡No! ¡En nuestra cama! Así. Mirvana, en serio, te lo puedo explicar, en serio. Güey. Te abrí las puertas de mi puta casa. Aquí hay otro contrato sin registrar, que le mandó la ubicación de la casa. Y pues... Güey. No lo puedo ganar. Te lo puedo explicar, Mirvana. Te lo puedo explicar. No lo puedo ganar. No lo puedo ganar. No lo puedo ganar, cabrón. De saber qué. Anda ch... No, cabrón. No mames, güey. ¿Sabes qué? ¿Quieres que te diga que soy gay? Es soy gay. Eso quieres que te diga. ¿Quieres que te grababa media encenada? No mames, güey. O sea, créeme que te lo quise decir, porque sé que tú no te merecías esto. Eres mi mejor amiga, güey. O sea, tampoco te quería apartar de mí, güey. O sea... No mames. Sé que no querías... Yo no te quería lastimar. En serio. No te lo quería decir. Mañana el viaje que quería hacer contigo. Era para que fuéramos y decirte. En serio. No es por eso. O sea, tú sabes cómo es mi familia. Se supone que eras mi mejor amigo, güey. En serio, perdóname. ¿Cómo no me ibas a decir? Mi hermana, perdóname. ¿Cómo me vas a ocultar algo así? Perdóname. ¿Cómo ves a otros videos en mi canal, güey? No, no, no. Perdóname, en serio. No hay que hacer esto. Güey, vámonos. No, no, no. Yo quiero ver qué madre mierda tienes ahí, güey. Ya no tengo más, sí, güey. Ya no tengo más. ¿Quieres que te diga que era gay? Soy gay. Y perdón si tú sé. Perdón si tú sé. Pero no sabía cómo decirte, güey. O sea, no sabía. No sabía si... Vamos. Por eso, por favor, podemos hablar, güey. ¿Qué supone que me tenías que decir la verdad? Yo confía en ti. Mire, güey, perdóname. Perdóname, en serio. Perdóname. Madre, güey. Todo, todo te contaba de mí, güey. Todo. Perdóname, en serio. Todo te contaba de mí, güey. Todo. Y me duele más perder un amigo que perder un novio. Eso es lo que se me hace más basura. Perdóname. Y a la vez, o sea, no puedo ni siquiera enojarme contigo. Porque tengo que entender que es tu preferencia, güey. O sea, para donde venga me hago, ni siquiera es tu culpa. Perdóname. En serio, no quería hacerte daño. Empieza mucho a verte llorar. Y créeme, si yo te lo hubiera dicho. No sé cómo hubiera reaccionado. Me hubiera dado mucho miedo. Estoy acostumbrado a que me rechacen. ¿Por qué esperarte tanto tiempo? O sea, ¿qué tenías miedo? ¿Por qué tenías miedo al admitir tu preferencia sexual conmigo? Dime, no, no me puedes culpar de esto. No me puedes culpar de esto. Sabes cómo es mi familia. Tú sabes cómo son ellos. No me puedes culpar por reprimirme. Ay, amigo, pues qué feo que no hayas tenido la confianza con tu amiga, con tu pareja para abrirte. Creo que ella te hubiera dado la confianza, el respeto y el apoyo. Ya me voy. Siento que te hayas tenido que enterar así, amiga. Está bien. Está bien. Gracias. Gracias a ti. Súper, la verdad. ¿Ok? Tú me hiciste un gran favor. Y yo sé que a él también. Porque ya era momento de que todos supieran. Muchas gracias. Ay, lo siento. Pero todo bien, es muy bonita. Tú eres un hombre que te desee todo el tiempo, amiga. Y que te sean gualotellas. Muchas gracias. Un gusto. Lo siento. La verdad me hiciste un favorzote. Sí, yo sé que sí. Gracias a mi vida. Yo sé que sí, porque todas parecemos un hombre que nos desee. Claro. Sí. Que seas sincero. Es mejor que me vaya ya. Ay, amiga. Qué fina. Muchas gracias ya. Ya, ya me voy. Ya. Ay, qué complicado. Ay, qué complicado, ¿no? Las emociones de él antes. Eso es lo que hace una persona que ama. Siempre ponemos a la otra persona antes. Y es horrible ver cómo ella lo está poniendo una vez más a él antes que a ella. Y pues, ella la está pasando bastante mal. Pero lo que le dije a ella es en serio. Yo creo que todos merecemos estar con alguien que nos desee, que se vuelva loco por nosotros. Y nosotros volvemos loco por esa persona también. Es válido, es muy bonito y a veces queremos conformarnos con alguien que no nos ama, que no nos respeta, que no nos lo hace bien. Y merecimos todo y lo merecimos ahora. Amigos, ¿qué tal? De pura casualidad, ¿qué son ustedes? Ay, no empieces, parce. Pareja. De los novios que se aman y dicen, ¿son fieles o pareja de los que solo andan quedando un ratito? Depende. No, no es cierto. ¿De qué depende? No, no es cierto, estoy jugando. ¿A qué estás jugando? No, 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 no. Pues cura. No, sí, fiel. ¿Pero por qué te ponen así todo nervioso, todo raro? No, no estoy nervioso. ¿Todo inquieto, todo... No, 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 no. Todo infiel. No. Me puedo sentar con ustedes, ¿qué andan haciendo? ¿Qué pidieron de comer? ¿Qué rico se ve todo aquí? La picha de Marley. La picha de Marley. Ay, qué rico. ¿No sabía que esto existía? Sí, no, ya tampoco. Porque estamos en Ensenada, que sí. Sí, sí. Existe. ¿Estás bien tan nervioso? Sí, como que... Sí, como que... Entonces, ¿qué estás? ¿Cómo te llamas? Guillermo. ¿Qué pasó, Guillermo? No, nada. Oh, me estoy tomando la cerveza, no tengo nada. ¿Qué signo eres? Escorpión. ¡Oh, pues! ¿Cómo te llamas tú? Fanny. Fanny. Ey, pues, mucho gusto, yo me llamo Lisbeth y ando buscando parejas enamoradas y fieles. Ustedes... ¡Ay, está bien raro! Yo, yo, yo. Yo no lo conozco, Fanny. Dime la verdad. No, está nervioso, está muy nervioso. ¿A qué crees que se debe a que esté nervioso? ¿Tú me conoces? No. Bueno, sí, sí te he visto los videos, pero... Entonces, es por eso, ¿tú sabes? Es que hace rato pedí la cuenta, pero... No, 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 nada de eso. Más de vale. ¿Qué pasaría si en efecto fuera infiel? No, pues lo terminaría, definitivamente. Aunque lleven, ¿cuánto, un año? Llevamos un año... Un año y tres meses. Un año y tres meses. O sea, y ese año tres meses seguiría a la basura. Pues sí, depende de... ¿De qué infidelidad estamos hablando? Ah, o sea, que yo puedo ser el infiel. Tú también puedes ser. ¿Eres tú? Pero yo estoy hablando de ti, no de mí. Ah, mira, no, no. ¿Tú la perdonarías si yo por infiel? La neta, no. Nada. Y aunque solo haya sido... ¿Cómo? O sea, mensajitos. Textuales. Bueno, ahí sería como un poquito hablarlo, pero no, creo que no. No sería lo mismo. No sería lo mismo. ¿Quién conquistó a quién de los dos? Los noto medio raros, como tensos. No sé. ¿Él le interesa? Sí, ¿verdad? No, no es cierto. Es que hace rato había pedido la pizza y no había llegado. ¿Y tenías hambre? Sí, tenía hambre. ¿Y el hambre te puso raro? Me puse nervioso. Pero ya comiste, ¿verdad? Sí, ya comí. Entonces, en teoría, ya no tendrías que estar raro ni nervioso. Bueno, sí, ¿no? Les voy a ofrecer 500 pesos a cada uno y también les voy a pagar su cuenta si son... ¿Quiénes? ¿Creen que vayan a sacar dinero de mi productor el día de hoy o creen que ustedes van a terminar pagándome a mí? Ah, no es cierto, eso no pasa. Pero... Me da pena, como que siento que tienes el alma en un hilo. ¿Qué pasa? ¿Quieres platicar? No, no, no. ¿Cómo te sientes? Bien. No, pues nos rifamos. A ver, pues. ¿Celular desbloqueado? No, no tiene clave. Entonces, ¿por qué estás tan nervioso? ¿Por qué estás tan nervioso, amiga? Dime la verdad. Es que desde hace rato te miré y dije, le voy a decir un poco tomar una foto contigo. Sí, nos tomamos una... ¿Se te le da pena? No sea pene. Está bien, pues. Está bien. Estás más harta selfie, ¿a quién se la mandas? No, no, no tengo foto. ¿Quién es ella? Mi abuela. ¿Qué pasa? ¿Cómo te llevas con la... Ay, mi abuela, lo siento mucho. Ay, mi niña. ¿Este eres tú? ¿Esta es tu espalda? Sí. ¿De qué le mandas estas fotos? No, esa foto era cuando tenía 17 años. Sí, 17 años. Ay, los hombres no envejecen por el pasar de los años. ¿Tú cuántas veces tienes? Yo de 21. ¿21, y tú? 31. Ay, cochinos, altaconas, altincubadoras. Oye, amiga, ¿cómo le haces para andar siempre de fiesta si no tienes ni antes? Son memes, son memes. ¿Yo? ¿Qué? Son memes. Yo acababa de decir con la pareja de Ayana que cuando uno descarga memes es porque se siente identificado. Sí, sí. A ver, ¿qué tipo de memes son? No, pues son memes. Y esta chica que os trae toda la michela a embarrar en chicharrón. Yo guardo puros memes. Como para comértelo de ahí. Son memes, ya te había dicho que guardo puros memes. Son como tres fotos mías, mamá. ¿Quiénes son ellos? Son memes. Ahí arriba díselo. Hace los... Tienen mejor vida amorosa que yo. Son memes. O sea, que tu vida amorosa. Son memes. Son memes. Ah, pues. Tú te dije que son memes. Viste los puros memes. ¿Quién es Aranza? Son nada más imágenes que mandan de... ¿Aquí hay estos zapatos de quién son? Que son imágenes que agarro. Sí me gustaría... ¿Te gustan las mujeres tatuadas o por qué tienes esta tatuada aquí de la cola toda tatuada? Antes de ser tatuador yo. O sea, hay gente que sí te tatúa así todo. Incluso hay partes que no toca el sol y también se lo tatúan, ¿eh? ¿Quién se tatúan? Pues depende. A veces se pueden tatuar tribales, los nombres de... el amante. O novia. O novio. Ey, ¿ustedes se tatuarían el nombre de su amante en el...? ¿En el qué? En una nalga o en algún lugar. ¿Qué es esto? Cuando le hablo al pescado de mi situación sentimental, o sea, que tú te lo das de víctima como si te fuera mal en el amor. Son memes que tengo guardados de hace años. Yo viajo mucho. Ok, tiene muchos memes. ¿Y qué? ¿Cada cuánto lo hacen entonces? ¿Cada cuánto se ven o qué? Es que yo viajo, son... A veces me voy cada dos semanas, a veces cada tres semanas. O sea, ya duró un mes, dos meses. ¿Quién es ella? No, son imágenes que le mando a amigos, de que, ah, mira, son... Ahora sí que hay cuerpos que quieren tonificar. ¿Pero por qué le tienes que mandar esas fotos a tus amigos? Tú sabes que soy entrenador personalizado. Ah, de tatuador, entrenador personalizado, y luego qué, el pernero, ¿no? Ah, no, no, no. Intentando nalgas. Hasta caricaturas. ¿Son por qué? ¿Son tatuadas? Salen diseños y luego impiden. Ah, quiere decir esto. Pero son viejas las fotos. Amor, te tengo que decir algo. Yo también te tengo que decir algo. Vamos a decirnos al mismo tiempo. Volví con la mamá de mi hija. Me tatué tu nombre. Son memes. Bueno, este sí es meme de tatuador. Tú los has visto. Son memes. Es lo único que vas a encontrar, puro meme. ¿Quién es ella? Una amiga. Cervecita, Belita. O sea, ¿dónde estaban? ¿Fue la boda de su hermano? No creo. ¿Sí? ¿Pero no me dijiste que ibas a andar con ella? Pero no. Me dijiste que ibas a ir a una boda, pero no que ibas a andar con ella. Sigue diciendo memes. No, es una amiga nada más. ¿Pero por qué? O sea, no veo la necesidad de tener ese tipo de memes, la verdad. ¡Son memes! Pero todos tienen que ser de mujeres. ¿También hay de hombres? No. No creo. Ay, nomás está agarrando a los que son de mujeres. Ahí se me lo mandaron a mí, pero dicen que me parezco a él. Ahí está el meme, ahí dice. Que se parece a Aquaman, dice. Ahí dice. A ver, pongan una foto aquí de Aquaman para que veamos las comparaciones. A ver, quítate la camisa. No, no me voy a quitar la camisa, no. Hade así. Que para el músculo. Para ver si te parece a Aquaman. Mira, aquí está. Ya se te parece. Me salto el cabello para que veas. A ver, quiero traer el pelo sueldo. De lado, de lado. Igualito. Dos gotas de agua. Ella fue mucha carrilla, ¿no? No, te estábamos muy alargando. ¿Qué es esto? Dios mío, santo. Son tatuajes. Pero hay, tatuajes. Tatuajes y piercings en los pezones y en el... Ay, ¿a poco te veo no tiene ahí? Ahí se le ve, mira. No veo la necesidad. Neta, quiero que no se... Ok, las voy a borrar, pues. Pero no te tienes que enojar por solamente son imágenes. Son imágenes. Y yo tuviera igual que... O sea que ella también puede tener imágenes de vergonias aquí. Ay, no borres nada del celular. No estoy borrando nada. No borres nada. Me lo quito. Ay, ¿esta trasera de quién es? ¿Ese es tuyo? No. ¿Ese sí es un escritorio de una historia? Eso sí es vieja. Ay, ¿de quién es? Me lo mandó un amigo, a mí. ¿Y por qué te tiene que... Me lo borré? ¿Por qué te tiene que... Acuérdate que se actualizó... ¿Por qué te tiene que mandar ese tipo de cosas tus amigos? Acuérdate que se actualizó mi teléfono. No pude borrar eso. Ya te había dicho que un amigo me lo mandó a los fotos. De que supuestamente una muchacha que había conocido en un bar. Supuestamente. Según. Adi, ¿quién es? Es mi mejor amiga. Así sean las dos de la mañana, juro que ahí estaré. Siempre contarás conmigo. Pero procura nunca aislarte. Aquí ando y cualquier cosa ya sabes a quién hablarle. No importa la hora o situación, háblame. Qué comprometido, ¿no? Con tus amistades. Tú sabes cómo soy. Es mi mejor amiga la que te digo que es como mi hermana. Tiene que ver que sea tu mejor amiga. A ti te dije. Márcame siempre que quieras. Sabes mi número y cualquier hora estoy disponible para ti. Ahora resulta que ni me marcas a mí, le marcas a ella. ¿Cómo no te voy a marcar a ti? Nunca me marcas. Sí te marco. ¿Laura? ¿Qué me estás ocupando? La típica. ¿Zara quién es? Es una amiga. ¿Y por qué le cocinas? No, no, no. ¿A ti también te cocina? ¿Qué le cocinaste? Te iba a decir, es la que es de allá de México. Ya ves que me voy. ¿Te quedarás acá o para hacerme un espacio acá? ¿Dónde? Allá en México. Obvio, como cada mes. Ah, o sea, ¿te quedas con Sara cuando vas? ¿Es tu roomie desde México o qué? Sí. ¿Y por qué no me hubieras dicho? No, 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 no pasa nada. ¿A mí no me dijo que se quedaba con ella? No, yo sabía que te ibas a enojar, por eso no. Y aparte, en la conversación... Omitir también es engañar. No, pero nunca le puse el cuerno. Yo afirmo que nunca te puse el cuerno. Tienes un lugar en mi cama. Corazón rojo. ¿Por qué? O sea, qué pedo. Entonces no son roomies y duermen en la misma cama. ¿Por qué duermen? No, pues no. ¿Es roomie y duermen en la misma cama? Déjame hablar. No, sí. Yo ahí le dije, ahí está el mensaje que le dije. Aguanta, tú sabes que yo tengo novia y la amo. Solo que te mueves mucho, la verdad. No, no. Intenta explicarme eso. ¿Te duermes con ella? Déjame te explico. Ah, me dijeron que sí te duermes con ella. Muchos se morirían por sentir eso. No, sabes que yo soy muy distraído. Pues sí te lo he dicho muchas veces, pero termino muy cansado. Y no me dejas dormir. Qué chillón, ya no te repegaré nada. ¡Qué feo! Déjame, te voy a explicar. Ahorita que termine te explico. No, explícame una vez. Termina si quieres. No, explícame. No, explícame. Explícame. Ok, te explico. Cuando yo he ido, siempre traigo un cochinero en el cuarto. Sí, no te dije. Lo omití, no te dije, perdón. Pero las veces que he ido, el cuarto que tiene de huéspedes, tiene un cochinero. Yo llego. ¿Tú sabes lo que hago? Qué pretexto tan pendejo. No, no es pretexto. No es pretexto. Yo le he dicho... Que seguro en el otro cuarto hay cajas, seguro. Claro, porque un hombre necesita que la mujer sea la que quita las cajas, ¿no? Eso explica muchas cosas para poder dormir. O sea, no puede llegar este güey, todavía hay que se queda, no paga renta, se queda en la cama de la chica y no puede llegar a desocupar el otro cuarto para quedarse ahí. O sea, le da pena que su novia se entere y se enoje de que se duerme en la misma cama que la amiga, pero no puede cargar las cajas. Tú sabes lo que hago. Tú has visto... Muy concha quedarte en la casa de ella y acostarte con ella casi casi. No, no, no. Tú sabes lo que hago, llego cansado, después de que me dan una ahora sí que buena. ¿Qué es lo que hago que llego a la casa? Sí. ¿Qué es lo que hago? Tú sabes qué es lo que hago. Nada. Ella llego con los puños todos golpeados con ella. ¿Por qué siempre tengo que cocinar? Yo, ya estás, yo cocino y tú compras para la comida y que haya botanas. Ya dijiste, ¿en cuánto llegas? En 15 días llego. No, es nada malo. O sea, el pedo aquí es que ¿por qué no me dices cuando te quedas a dormir con ella? Perdón, sí, la neta sí la cagué. Yo no te dije, pero no hubo nada malo. Me tiré un chingo de veces, perdón. Ok, no pasó nada. Si confías en mí, vas a creer. ¿Tú sabes? ¿Por qué a Danielita y a Jordanis las tienes registradas con corazón? No, no lo tengo. Sin embargo, como chingados, no, si ahí está el corazón. No, 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 sí, así aparecieron. Pero, ¿por qué borrar los mensajes con ellas? ¿Cómo no borrar los mensajes? No, pues. ¿Por qué escondas tu teléfono? No lo estoy escondiendo. No lo escondas. No lo estoy escondiendo. Así como dicen que yo, que supuestamente estoy con una amiga. Ok, hacemos entrega de tu celular, que se siente que llegue una desconecida a revisar tu celular, a enterarse que te quedas a dormir con tu amiga en la Ciudad de México, que comparten la cama y demás. Si quieres, ahorita que salgamos, le hago videollamada para que veas que no es mentira. Amarre, ya está. No ocupo, yo te voy a dar pruebas. Así de pelada. Vamos con tu celular, Fanny. Limón, a ver. ¿Por qué no? Está bien. Dale tu teléfono. ¿Por qué? Dale tu teléfono. Desbloqueado. Desbloqueado. Si soy yo, también tú. Yo no tengo nada, ahí está. Parejos. Siempre parejos. ¿Qué haces si descubrimos que ella también tiene un amiguito con el que se queda a dormir y también le repega las nalgas en la noche? Pues a la neta, a la neta. ¿A quién le mandas estas fotos en tanga? A nadie, a nadie. Ah, o sea, te vas y la terminas, aunque ella se te vaya a perdonar a ti. Que se repeguen las nalgas. No me estabas perdonando nada. Le dije que vamos a hablar. ¿A quién le mandaste esa foto? Y esa. Y hasta tiene un diablito morado y todo. ¿A quién le estás mandando esas fotos? Yo le mandé fotos a alguien. No, mamá las tengo y guardadas. ¿Tú también tienes fotos guardadas? ¿Quién es él que hasta se ve todo sudado? Ah, es mi único. ¿Y por qué estaba sudado? Ah, pero estamos trabajando. Dime, ¿a quién te las manda? Esta foto van dos personas de la mano, ¿cierto? ¿O soy yo y mi paranoia? Es un amigo y su amiga me lo mandó. Sí, como nada. Ahora resuelta. ¿Me lo mandó? Primero las fotos y ahora las mando con un vato. Me lo mandó. Yo no tengo la culpa que mis amigas me manden de este tipo de fotos. Porque son mis amigas. Y a mí no me pueden mandar nada y tú me puedes reclamar lo que sea, ¿no? Hay unas chiquis ahí mostradas, pues no. Dime, ¿a quién le mandaste esas fotos? ¿Quién es él con quien te fuiste al concierto? Ah, él es mi hermano. ¿A quién te fuiste a ver? Rinti. De ese sí, no puedo explicar. ¿De quién es este brazo? ¿Ní o no? Este es un amigo. ¿Cómo se llama? Cristian. ¿11 de la noche y mandándote fotos? A ver, explíqueme. 2.16 de la mañana. ¿Quién es él y por qué se quedó a dormir contigo? ¿O tú te quedaste con él? No, es que nos quedamos a dormir en una casa. ¿De quién? De mi directora. ¿Tú sabías que se quedó a dormir en la casa de la directora? Sí, sí, sí. Meli. Mi directora mía. No sé cuánto me vaya a tardar decirle a mi mamá, acompañarme, las tres cabezas. ¿Qué cabezas? Aquí en Ensenada. ¿Igor? ¿Promotor? ¿Quién es Igor? ¿Promotor? Un promotor. ¿Y qué hace un promotor? ¿Qué hace un modelaje? ¿Pero esas fotos? ¿Qué tienen de profesional? Se las mandaste. ¿Sí se las mandó? La conversación. Ah, mira, nada más. Se me antoja comerme esas... Sí, son todas tuyas y de nadie más, ¿eh? No, no más tuyas. O sea, ¿qué es lo que haces cuando yo me voy? O sea, ¿qué es lo que haces cuando yo me voy? Ven antes a la Opie. Sí, pero ¿qué recibo a cambio? Tú sabes qué recibes. Más trabajo, más dinero. Pero tienes que superar. Aparte se nota que lo disfrutas. ¿Qué te haces? Sí, la verdad, lo disfruto mucho contigo. Entonces, ¿para qué te quejas? Tienes trabajo y unos co... Ah, ¿unos qué? Sí, pero con... O sea, eso es lo que haces cuando yo me voy, neta. Se me antoja más incómodo. Quiero sentirte bien. Dime si es mentira o no. ¿Qué fue lo que le dijiste? Sí, es verdad que hoy le digo... ¿Y tú sabes que es gay? Ay, qué casualidad. ¿A quién le pegan los cojidones? Cuatro, como te gusta. Te toca castigo hoy. ¿Y quién le dijo eso? Dime quién le dijo eso. Seguramente me lo estoy inventando yo. Le manda fotos efímeras. ¿Quién sabe qué tanta cosa le ha de mandar? Ah, le mandaste fotos. Oh, qué... Y una foto de un lugar. Y luego me estás echando la culpa a mí. Cuando yo sí tengo pruebas. Yo te puedo demostrar ahorita que salgamos. Que yo no te estoy poniendo el cuerno. Fer Corazón Don Fuegos también le manda mensajes. Ella los elimina. Solo que le acabo de mandar un mensaje ahorita. Y es mujer. ¿Mujer o no mujer? ¿Y el otro qué? También vas a decir que es mujer. Resulta que... O sea, hay un promotor de los cojos que bailan también. Y lo sabes. Siendo gay todavía te lo vas y te lo... Así de pelada, ¿no? No me chingues, Fanny. No me chingues. La neta, la neta, ¿lo qué es? Y una de las pocas veces que has venido. La neta, las veces que me voy te he dicho, vamos, vamos. Y me sales con estas mamadas. ¿Tú crees que tú cómo crees? No, neta, ¿tú cómo crees que me voy a poner? ¿Yo qué voy a hacer? Yo no tengo esos mensajes. Tú siempre estás trabajando o haciendo algo. Y nunca me pelas. Pero no, lo estoy haciendo por algo. Lo estoy haciendo por algo. Que íbamos a salir, salimos. Simón, te estoy ayudando con la escuela. No seas mamona con estas cosas. ¿Quién me estás ayudando? Ahora resulta que no te estoy ayudando. No me estás ayudando. La verdad es que no me estás ayudando. En la escuela no me ayudas y la que paga las cosas soy yo. Porque yo también trabajo. Sí, pero yo te estoy apoyando. Habíamos quedado en algo. Y sales con estas mamadas de que tal Igor, ahora resulta que es... ¿Qué tiene que ver? Ni es gay, ni es gay. ¿Y qué? Mira, sí, te estoy poniendo el cuerno. No, se te hace bien. Te estoy poniendo el cuerno y listo. Ya, lo acepto. Se te hace bien pelada, no. Se te hace bien pelada. Sí, la verdad es que sí. Porque todos los días siempre estás... Se te hace bien pelada hacer eso. Sí, sí. Se me hace bien pelada. Se te hace bien pelada. Sí. Eso es lo que hacen las morras. Las morras te son bien fácil. ¿No? 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 ¿Por qué no? ¿Quién me va a parar? ¿Quién me va a parar? Yo. Yo no sé. O sea, ¿se dan cuenta cómo realmente decir la verdad es algo fácil? Solamente que nosotros decidimos conflictuarnos, reservarnos. Nosotros somos los que decidimos poner las cosas turbias, complicadas y difíciles. Así como ella le dijo ahorita fácilmente. Sí, te se ponen el cuerno. Así pudo haberle dicho. ¿Sabes qué? Me gusta alguien más. Me encantaría leerlos. Y bueno, les voy a estar dando un corazoncito porque estoy confundida. De verdad, pocas veces termino llamada sintiéndome tan confundida y el día de hoy es uno de esos. Suscríbanse y activen la campanita porque seguro el chisme va a continuar.